El Púgil de Peso Superpluma o Shecky Foster venció por knockout técnico en el noveno asalto al mexicano Miguel Mickey Román en el Wheel Car Boxing de Los Ángeles en el retorno del boxeo a través de la televisión abierta en Estados Unidos a través de la cadena convencional NBC Sports. Foster, rankeado número 9 del Consejo Mundial de Boxeo en la división Superpluma, con récord de 18 victorias, 11 knockouts y 2 reveses, impuso su superioridad y cumplió con los pronósticos ante un Román que llegaba al combate con una mancha, después de que la Comisión Atlética de California le retirara los guantes con los que pretendía enfrentar a Foster por no presentar relleno en el centro. Aunque el boxeador mexicano tenía dos pares de guantes Cleto Reyes disponibles, la comisión decidió retirarle ambos y destinó unos guantes Everlast para evitar mayores contratiempos. Una vez sobre el ring, Miguel Román no pudo frenar el ímpetu de un Foster agresivo con buena línea boxística y más enérgico, que hizo valer su juventud ante un oponente de 35 años, cuya carrera está en declive. El gimnasio Wilkart, del famoso entrenador Freddy Roach, pudo albergar uno de los últimos combates del mexicano Román, quien desmejoró su récord a 62 victorias con 47 knockouts y 14 derrotas. Foster derribó al Azteca en la primera ronda con una derecha potente al rostro, pero el veterano guerrero se mantuvo firma hasta que lo tumbaron nuevamente en el noveno asalto. Foster consiguió que el referee detuviera las acciones cuando corrían 58 segundos después de soltar una andanada de golpes que no tuvieron réplica por parte de Román. El boxeador estadounidense retuvo su cetro plata del Consejo Mundial de Boxeo y se perfila como aspirante serio a disputar el próximo año un combate por título del mundo.